Te voy a dar tres tips que nadie más te quiere decir y que te van a ayudar a tener muchísimas más monedas en el modo Ultimate Team de UFC 24. El primero de los tips es que seguramente estarás cansadísimo de cada FUT Champions perder monedas con tu equipo. Es decir, a lo mejor llega el jueves, traes un equipo de un millón de monedas, terminas la jornada del domingo y ese equipo lo pones en venta y cuesta 700 o 800 mil monedas. Esto seguramente te estará pasando porque estás comprando y vendiendo en los peores momentos de la semana del mercado. Entonces, te voy a enseñar a cómo hacerlo de manera correcta, de modo que ya no solo no pierdas monedas, sino que encima puedes ganar cash con esta compraventa de jugadores. Si vas a jugar la próxima jornada de FUT Champions, ¿cuándo tienes que hacer los fichajes? El domingo o el lunes antes de dicha jornada. Es decir, los domingos juega tarde y el lunes juega tarde es cuando las cartas meta. Los jugadores que más se utilizan están más bajos de precio. Entonces, si tienes que reforzarte el equipo, no esperes al jueves o al viernes. Hazlo domingo o lunes previo a dicha jornada. ¿Y cuánto venden estos jugadores? Como he comentado antes, el momento más bajo del mercado de este tipo de cartas es domingo o lunes. Entonces, yo ya les que termines la jornada viernes o como mucho el sábado a mediodía. De esa manera, vendes el sábado jugadores que ya no quieras para poder hacer el domingo nuevamente fichajes para el próximo equipo de vuestra jornada de FUT Champions. Y de esa manera, durante todo el año vais a ver cómo vuestro presupuesto va aumentando de una manera muy fácil. El segundo consejo es que te olvides un poco del compra ya y empieces a mirar las pujas. Yo sé que muchas veces, a lo mejor por prisas, por pereza, porque queremos comprar las cartas de una manera mucho más inmediata, utilizamos siempre la opción de compra ya, poniendo el precio más mínimo del jugador y haciéndonos con él en un segundo. ¿Cuál es el problema? Que de cara a comprar cartas, ya sea para el equipo, ya sea para utilizar el SBC, ya sea para tradear. Si siempre recurrimos al compra ya, no encontramos los mejores precios del mercado. Por ello te aconsejo que, sobre todo, los días que haya muchas sobres en el mercado, como puede ser los viernes toda la tarde o como puede ser los lunes si sale un buen SBC, es que comiences a ver cuál es el precio de esos jugadores en compra ya, pero los buques mucho más baratos en puja. Vais a ver cómo os vais a hacer al día con decenas de cartas a un precio menor, que sumado todos los días que vais a seguir jugando a Ultimate Team, vais a ahorraros, mejor dicho, vais a ganar cientos de miles de monedas de diferencia utilizando una opción tan sencilla como son las pujas. Y tercer consejo, si vas a trabajar durante el año con cartas de inversión, es decir, como pueden ser media, como pueden ser cartas de oro que se utilizan en el SBC, como pueden ser cartas Infor, como pueden ser cartas que tengan descarte de eventos especiales, te aconsejo que compres en el mejor momento de la semana. ¿Cuál es, por lo general, el momento más bajo en el que estas cartas están más baratas? Los viernes por la tarde o noche, es decir, cada viernes a las 7 de la tarde, como sabéis, sale un equipo nuevo en sobres, la gente empieza a abrir pack con el fin de encontrar esas cartas en sobres, entonces, a partir de las 9, 10, 11 de la noche, es cuando todas estas cartas, sobre todo empuja, como he comentado en el consejo anterior, se consiguen de una manera mucho más barata. De ese modo, repito, como estás comprando cartas para tratear, cuando las vendas, ya sea domingo, lunes, martes, cuando estas cartas suban, les vas a sacar mucho más beneficio a cada una de las cartas porque las has comprado en el momento óptimo de la semana. Con estos tres trucos te puedo asegurar que vas a tener muchas más monedas durante todo el módulo de Vistinders y 24, y si quieres conocer y descubrir cientos de trucos mejores, incluso, aunque esto, ya sabéis que ya está abierto nuestro canal de trateo privado, con el que, gracias al cual, vais a conseguir millones de monedas durante todo el año en este modo de juego.